Top 6. La broma incómoda de Brad Pitt sobre el príncipe Harry en los BAFTA 2020. Hola, les comento que durante la ceremonia de los premios de la Academia Británica de Cine, mejor conocidos como BAFTA, la estrella estadounidense Brad Pitt envió un discurso de agradecimiento por medio de una portavoz y bromeó sobre el príncipe Harry, ante lo cual el príncipe William y su esposa Kate Middleton, quienes estaban presentes, no pudieron evitar reírse. Brad Pitt no pudo asistir a la entrega de premios para recibir su galardón a Mejor Actor de Reparto por su interpretación en Había una vez en Hollywood. Sin embargo, le pidió a la actriz Madgot Robbie, quien es su coestrella en dicha cinta, que ella leyera su discurso de agradecimiento. En una parte de su discurso, Brad Pitt quiso dirigirse específicamente al hijo de la princesa Diana, quien recientemente dimitió de su papel en la realeza británica. Margot Robbie dijo, Brad no ha podido estar aquí esta noche por obligaciones familiares, así que me ha pedido leer esta respuesta por él. He escuchado que acabas de quedar soltero. Bienvenidos al club, bromeó, haciendo una referencia al Brexit, es decir, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y a su divorcio con Angelina Jolie. Brad Pitt incluyó en su discurso una broma sobre la salida de la realeza de Harry, el hermano menor del príncipe William, quien decidió mudarse con su esposa Meghan Markle y su pequeño hijo al continente americano. Margot comentó, Brad Pitt dice que va a llamar a este trofeo Harry porque está muy emocionado por llevárselo de vuelta a los Estados Unidos con él. Son sus palabras, no las mías, comentó la actriz ante los presentes. La broma un tanto incómoda provocó risas e incluso para sorpresa de todos, los duques de Cambridge, sin perder la compostura, rieron mientras eran enfocados por las cámaras. Desde hace tiempo, la prensa británica hizo eco de las tensiones y distanciamientos que los príncipes Harry y William han atravesado. Harry reconoció ante la prensa que estaba distanciado de su hermano mayor y que casi no se veían. Ante la renuncia de Harry, se reveló el sentir del duque de Cambridge, quien es el tercero en la línea del trono británico, y dijo, Llevé a mi hermano del brazo toda la vida y ya no puedo hacerlo. Somos entidades separadas. Estoy triste por eso. Todo lo que podemos hacer y todo lo que yo puedo hacer es tratar de apoyarlos y esperar a que llegue el momento en que todos estemos en la misma página. Quiero que todos jueguen en el mismo equipo, fueron las palabras del príncipe William. Y bien, ¿qué te pareció la reacción de los duques de Cambridge ante la broma de parte de Brad Pitt? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.